El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la termoeléctrica en Huesca sí va, ya que la consulta ciudadana arrojó como resultado que el 59.5% apoya la continuación de la obra que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. Celebró el fin de semana la consulta para la termoeléctrica y se van a dar a conocer ahora los resultados. Muchas gracias a todos los que participaron en esta consulta. 55 mil 715 ciudadanos participaron. Y este fue el resultado. Por el sí, 59.5. Por el no, 40.1. Se pudo llevar a cabo esta consulta. Esta es un buen ejercicio democrático en un ambiente de mucha polarización, porque, como ya hemos visto, se impuso esta obra desde el gobierno anterior, sin consulta, se afectaron comunidades, incluso hubo represión y se creó todo un movimiento contrario a la termoeléctrica y al gasoducto. Pero teníamos que enfrentar este asunto. Se trata de una planta terminada con una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos, que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra, porque no es como se pensaba de empresarios extranjeros. Es una planta de la Comisión Federal de Electricidad. En reunión matutina con los medios de comunicación este 25 de febrero, enfatizó que con dicha obra se ahorraría en la energía eléctrica que se suministra al estado de Morelos. Al operar esta planta, permitirá alumbrar, dar energía eléctrica a todo el estado de Morelos. Si no se echa a andar esta planta, tendríamos que comprar la energía eléctrica a precios elevadísimos, pagando subsidios, y dirán, bueno, pues no lo haga así. Pero se tiene que respetar el contrato o los contratos que se firmaron que obligan a comprar la energía eléctrica. Entonces, es una situación bastante compleja. Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal informó que la subasta de vehículos que utilizaba el Estado Mayor Presidencial y el Gobierno Federal fue exitosa al venderse alrededor del 90% de las unidades. El fin de semana se llevó a cabo la subasta de vehículos que usaba el Estado Mayor, agrupamiento que ya no existe y fue también muy exitosa la subasta. Se vendieron el 90% de los vehículos que se subastaron, sólo quedaron 22 y se obtuvo por la venta más de 60 millones de pesos. Este dinero es para programas sociales, para apoyo a personas con discapacidad, para adultos mayores, para becas. Se van a llevar a cabo otras subastas porque quedaron muchos vehículos, la vez pasada lo comentábamos, y se van a vender aviones y helicópteros que también estamos calculando obtener alrededor de 10 mil millones de pesos. El mandatario felicitó al director de cine Alfonso Cuarón y al equipo que participó en la película Roma por los premios que recibieron durante la entrega 91 de los Oscars. Felicitamos a Alfonso Cuarón por los Oscars, por la distinción a la película Roma, considerada, premiada como la mejor película de habla no inglesa, la mejor película extranjera. Lo felicitamos también por su Oscar como mejor director, también por el Oscar en fotografía. Nos da mucho gusto que un mexicano, un equipo, un grupo de actores, profesionales tengan este reconocimiento tan importante en el cine. De modo que felicidades a todos los que hicieron la película Roma. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.